Bienvenido a Avellaneda Informa, el noticiero que les acerca todo lo que sucede en nuestra ciudad. Y en una jornada solidaria realizada en la isla Maciel, el gobernador Daniel Scioli, acompañado de nuestro intendente Jorge Ferraresi, dejaron inaugurada la plaza Acumar y también la nueva sede del programa Envión. Gracias a todos los vecinos de la isla por confiar, por seguir compartiendo este sueño, este sueño de transformación, que seguramente en los próximos cuatro años vamos a tener una isla que va a ser un ejemplo y va a ser un orgullo vivirla. Y ustedes ya conocen nuestro programa Alentar, el que fortalece a las instituciones deportivas de nuestra queridísima Avellaneda. En este caso, el Club Deportivo Belgrano y el Club Sol de Oro son quienes residen los beneficios. La verdad que nosotros estamos trabajando para devolverle los derechos, los derechos que nos habían quitado y por suerte a partir de un sueño que tuvo el expresidente Néstor Kirchner y que hoy acompaña a la presidenta, nos permite a nosotros ser un brazo ejecutor de las políticas de inclusión. Hasta aquí Avellaneda Informa, el noticiero con todo lo que sucede en nuestra ciudad. Gracias por estar. Gracias por estar. Gracias.